Vamos al rubro manejo de la fertilidad origen nacional. Para ello vamos a convocar para la entrega al doctor Rubén Bartolomé. Doctor Bartolomé, si nos acompaña, por favor. Y en este rubro los finalistas son... Fertilizadora 7050 de Metal4. Este equipo es único en el mercado por sus características. Presenta un gran despeje, 1,65 metros. Su rodado radial permite el ingreso a un maíz sembrado a 52 centímetros en un estadio avanzado. La gran altura en la que está ubicado el sistema de distribución permite que el material ingrese en forma vertical. Esto nos garantiza una distribución homogénea en el ancho de labor. Fertilizadora Fertec modelo Fertil 6000 serie 5 Masagrix 2.0. En trabajo conjunto con Abelardo Cufia y Ori Pong, Fertec desarrolló esta máquina que posee la capacidad de trabajar en terrenos planos desnivelados y con curvas de nivel, manteniendo constantes los valores de dosis y régimen de revoluciones, parámetros que determinan la eficiencia de la aplicación. Se logró un diseño capaz de mantener las revoluciones de los discos distribuidores independientemente del terreno transitado. Vamos a convocar para que nos acompañen en el escenario los finalistas. Son ellos la gente de Fertec y de Metal4, por favor. Si son tan amables, que se vayan acercando. Mientras tanto, les contamos que el premio CITA 2013 en la disciplina maquinaria agrícola de origen nacional, rubro manejo de la fertilidad, por decisión de nuestro jurado de expertos, es para Fertec, Fertil Tecnologías, sociedad de responsabilidad limitada por fertilizadora Fertec, modelo Fertil 6000 serie S, serie 5, perdón, más Agris Dox.0. En trabajo conjunto con Abelardo Cufia y Ori Pong, Fertec desarrolló esta máquina que posee la capacidad de trabajar en terrenos planos desnivelados y con curvas de nivel, manteniendo constantes los valores de dosis y régimen de revoluciones, parámetros que determinan la eficiencia de la aplicación. Queremos felicitar también a la gente de Metal4, con el aplauso de todos ustedes que ha resultado finalista en este rubro por su fertilizadora 7050. ¡Gracias!